Adoctrinar, señor Cantó, lo define la RAE como inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. ¿Saben ustedes quién adoctrina en España? Adoctrinan las escuelas del Opus que ustedes apoyan con su abstención en los conciertos para segregar alumnos. Ha adoctrinado la escuela franquista y yo he tenido que ver con estos ojos, cuando usted todavía estaba en UPyD de la mano de Rosa Diez, cómo Ciudadanos abandonaba el Parlamento de Cataluña para no tener que condenar ese régimen preconstitucional. Yo, señor Cantó, he sido adoctrinado en esa escuela catalana. Yo soy hijo de la inmersión lingüística. Gracias a la inmersión lingüística y a la escuela pública catalana, un hijo de dos andaluces hoy es bilingüe y ha tenido la misma igualdad de oportunidades que tradicionalmente han tenido los hijos de la burguesía catalana en Cataluña. Y eso, señor Cantó, es un tesoro social. Y fíjese usted qué mal que me han adoctrinado, qué mal me han adoctrinado que yo acabé estudiando filología hispánica y soy profesor de lengua y literatura española. Eso es, señor Cantó, la adoctrinación en las escuelas de Cataluña. ¿Saben qué me decía una compañera profesora cuando le decía que hoy tenía que hacer esta intervención en el Congreso de los Diputados? Me decía, ¿de verdad se creen que un profesor tiene tiempo de adoctrinar? Tenemos el cuerpo docente más precario de Europa, con contratos a medias e incluso a tercios de jornada, con una media de 32 alumnos por aula, atendiendo TDAs, TEAs, dislexias, dislelias, discalculias sin recursos extras, preparando programaciones didácticas, atendiendo a las familias sin horas de tutoría, en instalaciones precarias. Esos son los auténticos problemas que tienen las escuelas en España y de esos. Ustedes son incapaces de traer una propuesta a este Congreso de los Diputados. Mire, no busquen ustedes el auge del independentismo en las escuelas catalanas. Búsquenlo en las nefastas políticas del PP contra Cataluña. Todas, todas apoyadas por ciudadanos. Ustedes nacieron para dividir y siguen alimentando como aves carroñeras de la división por cuatro miserables votos. Mientras unos nos dejamos la piel para coser en estos momentos tan complicados, pidiendo diálogo y respeto a los consensos de la sociedad catalana, ustedes solo traen propuestas para dividir. Dejen de ser irresponsables. Nos estamos jugando la cohesión social en Cataluña para los próximos 40 años. Ustedes vienen aquí con un bote lleno de gasolina.